Hola, hoy nos toca restaurar esta grabadora antigua un tanto singular. Es un estudio en húngara y probablemente sea de los años 30, aunque la patente se registró a finales del siglo XIX. Aparte de su forma, lo que la hace especial es que el cabezal de grapado gira a 90 grados. Vemos que funciona perfectamente, así que solo vamos a limpiarla y dejarla lo más brillante posible. Primero, una limpieza básica con una crema limpia metales y un paño. Quitamos los cuatro tornillos del mecanismo por donde sale la grapa y lo limpiamos todo bien. ¡Gracias! 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 Pintamos con cuidado las partes rojas que están estropeadas con una pintura para metales. Una vez bien seca la pintura roja, barnizamos con un barniz para metal, con mucho cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! La probamos y listo. Grapadora con cerca de un siglo casi como nueva Muchas gracias